El hacer una misión espacial de esta envergadura requiere lógicamente financiación económica como es lógico, requiere también mucha ilusión, es un proceso muy largo, o sea esta misión que se lanzará ahora en el 2023 empezó a presentarse a la Agencia Espacial Europea en el 2007, o sea que se presentó como un proyecto conjunto entre América y Europa, entre NASA y ESA, finalmente América se retiró y quedó solamente la Agencia Espacial Europea y son 16 años de una carrera profesional de alguien, entonces pues siempre lo he dicho, hay que tener paciencia, hay que tener ilusión y esto no es observar algo y automáticamente producir un resultado, es un proceso muy largo. Otra parte importante es que mucha gente piensa que la ciencia espacial, que las naves espaciales son muy caras, que saca la sociedad de ellas, cuál es el beneficio de la sociedad y bueno, basta con decir que muchos de los desarrollos tecnológicos que hoy son cotidianos, en teléfonos móviles, en relojes, incluso en medicina, tuvieron su semilla tecnológica en el espacio. Entonces la miniaturización de muchas cosas que se usan hoy, por ejemplo en quirófanos o para salvar vidas, empezaron a estudiarse cómo miniaturizarlas para mandarlas al espacio, así que aunque parezca caro, el retorno es muy grande. Y después hay otra parte, uno suma todo lo que cuesta hacer una misión espacial, lo divide entre todos los ciudadanos europeos, por ejemplo, y no es más de un café por día. Así que, es una inversión.